Estamos reunidos con todos los intendentes y comisionados de la provincia de Cujuy, trabajando, como debe hacerse, de manera mancomunada, con la puerta abierta del ministerio, estableciendo una agenda de trabajo para todo el año y un cronograma de reuniones por región. Esto es lo que vamos a hacer, hemos escuchado sus problemas, sus dificultades, sus proyectos, sus propuestas, todas van a ser, digamos, acogidas en el ministerio, trasladadas al gobernador y a otros ministerios para poder dar respuestas positivas. ¿Prioridades? Sí, algunas de ellas, por ejemplo, el tema de la precarización en el trabajo del presorio municipal, un trabajo profundo de emprendimientos productivos, digamos, para que esto pueda llevarse a cabo, para mejorar la situación, tenemos el apoyo de la gerencia de empleo y de otras áreas del gobierno para que podamos, de la mejor manera, salir de esta situación en la que nos encontramos.